Me enamoré, si me enamoré. Hace 11 años se conocieron en una fiesta y desde ese entonces empezó su historia de amor. El tiempo hizo lo suyo y sin imaginarlo, Denise Angulo y Michael Ochoa cumplen 10 años juntos. ¡Qué bien! Oye, gracias, ven, mirale que estoy horrible. ¡Qué lindo, me encanta, mi amor! La típica después de Navidad, la fiesta del cumpleaños con un amigo, futbolista. Y yo estaba recién, creo que había entrado a combate, no me acuerdo bien. Y era como el boom, el angulo, llegué yo, y yo no quería bailar con nadie porque igual me daba como pena. Una estrella total. Una estrella, sí, yo que me moría de la vergüenza. Entonces él lo vi como tranquilito, lo vi diferente al resto. Y salí a bailar con él y desde ahí como que empezamos a mensajearnos. Él siempre se acuerda que anotó mal el pin. Dice, yo en mi casa era que cambiaba número por número hasta que atiné al pin. Y se te envió la solicitud. Y bueno, ahí empezó esta historia, imagínate. ¿Han terminado en algún momento? ¿Se han separado? ¿Han vuelto? Sí, sí, sí. Pasamos por esa etapa de ser tóxicos, de ser lámparas. ¿Cómo todo? Como todo. Así que ya te odio, nunca más te quiero ver. Es lo peor, no sé qué. Y ya, chao. Y luego dos semanas después, tres semanas después, regresaba convencida con el hombre. Y tremenda sorpresa con la que te recibió cuando llegaste de Miami. ¿Sabes qué? Eso es algo que Michael siempre ha tenido, súper detallista. A diferencia de mí, que yo soy como, no muy cariñosa, aunque ustedes me vean siempre riéndome, él es como el cariñoso, el detallista de la relación. Y me encantó, no me lo esperaba. Y yo sí le dije, oye, hoy día te habías perdido porque estamos en comunicación por los niños, por los mercaderitos. Le digo, oye, hoy día no hemos hablado casi nada. ¿Qué has hecho? Y me dice, ah, caramba, me dice. Y yo, ya, pero ni por aquí que me había planificado algo. Y lo más chistoso de esto es que mi hijo Santi, el más grandecito, le guardó el secreto. Y me decía, mamá, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Ya cuando el papá me había enseñado, bueno, que me preparó. Y me encantó, me encantó, me emocioné porque es lindo que a pesar de que han pasado 10 años, aún se sigan manteniendo esos bonitos detalles. Cintiana Veda, de Boca en Boca.